no más bueno en esta ocasión que les digo vengo a hablar de terrest crawford como les decía en el vídeo bueno uno de los vídeos anteriores no yo he sido me alegra que haya ganado y que haya demostrado lo que yo vengo diciendo como hace 67 años no como si como hace o sea prácticamente desde que yo empecé a ver boxeo prácticamente siempre he sabido quiénes son los mejores que tienen las facultades bocísticas pues a otro nivel no hay todos los que conocen el canal y me conocen saben que siempre les he dicho que terrest crawford está a otro nivel y bueno ya lo demostró con error spence lo hizo ver fácil pero eso no era el punto que venía no el punto que vengo es como pues vean las redes no como quieren disminuir la victoria de terrest crawford no ahora que le ganó a error les pende una manera sencilla y fácil prácticamente no que ando le haciéndolo ver como un amateur no al mejor vuelta al hombre que le había ganado a los mejores peleadores que prácticamente después de su accidente vino y enfrentó creo que un danny garcía no enfrentó a danny garcía no se enfrentó a los mejores luego fue subiendo creo que no sé si en ese mismo tiempo enfrentó también a mike y no a mike y garcía y luego enfrentó a jordan y su gas y le gana prácticamente por paliza no que respectó que tener la pelea y ahora lo que surge es que ese mismo boxeador o lo que se dice en diferentes canales no es que ese mismo boxeador que saliendo de una siguiente enfrentó a un programa por podramos decir no a los mejores de welter como manny garcía que ahora que enfrentó a terrest crawford tenía problemas estaba deshidratado no en cierto punto pues ustedes saben como yo lo veo pues lo más los perdedores por lo general las personas no saben asumir su derrota no siempre que terrest crawford y va a pelear con un boxeador diferente se iban con el boxeador con el que terrest crawford y va a boxear no muchos se fueron con son por él ahora que prácticamente le ganan a los dos los no que a los hace ver fáciles ahora el rol spain tiene problemas errores que no podía dar el peso no les está deshidratado pero lo que yo digo es no estaba deshidratado y no tenía problemas cuando acaba de salir del accidente enfrentaba ni garcía no tenía problemas cuando enfrentó a mike y no enfrentó no tenía problemas cuando enfrentó a hugas bueno y es claro todo esto que sólo tenía problemas cuando enfrentó a terrest crawford y terrest crawford le ganó de la manera que le ganó y todo esto se trata de desmeritar al mejor boxeador que muchos veníamos diciendo no porque no se trata de a mí terrest crawford no me importa no es de mi país sólo se trata de decir quién es el mejor y yo pienso que al final las personas se terminan dando cuenta no porque los que me conocen saben eso no que siempre yo les dije que terrest crawford de 67 años les decía no hay nivel no hay quien se puede enfrentar a el boxea las dos guardias tiene un boxeo una y otro nivel bueno ya lo vieron con el mejor welter que es el rol spain si acaba de unificar dos divisiones pero lo que me deja como aterrado es preocupado es ver como la gente porque es fácil aceptar las derrotas o sea me equivoqué terrest crawford es el mejor acepto las derrotas perdí estaba equivocado él demostró que era el mejor pero como que es más sencillo no aceptar eso sino que hablar más de él porque lo ven diferentes canales decir que rol spain estaba mal no estaba mal cuando salió de el accidente y ofrecer a dani garcía que era de los mejores welter estaba mal ni cuando enfrentó a hugas y le ganó estaba mal estaba mal ahora que enfrentarte de rescate ustedes entienden no es de mérito o sea lo que está a decir es que estaba igual porque cuando estás tú peor cuando sale recién del accidente o ahora no cuando sale recién del accidente pero ahí no dijeron nada lo dicen ahora porque porque todo se trata de meditar boxeador y si algo aprendí yo en la vida es que lo mejor es aceptar que estás equivocado porque sólo aceptando tu derrotas de tanto terror mejor aceptando no hay forma de mejorar si tú no acepta que estás equivocado eso es lo que me ha hecho grande y yo veo que la gente prefiere inventarse excusas que aceptar la realidad de tarjeta de scrap force el libra horrible es el mejor boxeador que hemos visto como muchos veníamos diciendo y aceptar que se equivocaron ya te equivocaste fuiste en contra del mejor lo tuviste tus narices no te pudiste dar cuenta y ya simple es así y a veces pasa a veces uno tiene bueno a mí no me pasa no pero a veces hay gente que tiene al mejor y no es capaz de verlo pero bueno todos vimos la realidad cuando enfrentaron de spence y eso era pues como una crítica a un vídeo que quería hacer que hay mucha gente como que no supera como lo de lo machenco no que de vigenia es mejor es mejor y te resta fuera mejor y te lo demostró y prácticamente lo masacró y es derecho y le boxeo a la zurda y le ganó en su guardia porque es un boxeador muy limitado como yo lo venía diciendo y ganó por por knock-out y es simple ya esa es la realidad no hay que sacar más noticias erróneas confundiendo al público sino que simplemente decirle al público el mejor este resta for y ya y simple espero les guste este vídeo un poco caliente pero hay muchos canales hablando mierda y ser mal perdedor me no sé o sea que te cuesta decir me equivoqué ya acepta lo que te equivocaste listo tenía el mejor no lo pudiste ver es simple o sea y ya no se va a ser el vídeo espero les guste denle like suscríbanse y hasta otro vídeo gente